¿Qué es Maricela? No va a tener juegos para los niños. Se van a pavimentar tres calles también en esa colonia. Estos tinacos que se entregan a través de la presidenta municipal de un compromiso que hizo con las mujeres ganaderas de toda esta zona. La semana entregamos en semanas pasadas el maíz molido también para los ganaderos de toda esta zona, 200 toneladas en Tepehuanes. Y yo espero que la semana que entra pueda estar viniendo mi equipo a entregar alrededor de 60 toneladas de frijol Pinto Saltillo para que también hay una zona acá que siembra el frijol. Y seguir caminando junto con Maricela. Son obras de alrededor de 26 millones de pesos, lo que el día de hoy arrancamos y entregamos. También estamos arrancando algunas acciones de piso firme. Y bueno, pues esto le cambia por completo la vida, la calidad de vida a las familias de Tepehuanes, que es lo que más nos interesa. Él hizo un compromiso con nosotros y lo cumplió. Lo cumplió y ahorita nuestra escuela se está viendo beneficiada con esto. Se llevó a cabo la rehabilitación de los baños. Y muchas gracias, muchas gracias, señor gobernador, porque tocamos puertas y se nos atendió. Sé que esta obra no se hubiera llevado a cabo sin el apoyo también de la presidenta municipal. Ella es nuestra voz y todas estas obras que hoy se están aquí entregando y otras más que están por comenzar. Gracias por esto. A nombre de mis alumnos, a nombre de las madres de familia de mi escuela, reciba este agradecimiento sincero. Realmente tenemos un gobernador muy humano y con mucha voluntad de servicio. El tema de los macrotanques, uno se equipó, el pozo 5 se equipó y va a beneficiar alrededor de 5 colonias. Y el macrotanque que está en la colonia, Nueva Esperanza, que va a beneficiar también a 8 colonias aquí en el municipio. Gracias al apoyo que nos ha dado, la verdad. Nos va a ir bien, nos va a ir bien en Tepehuanes. Gracias.